El grupo estadounidense de Killers se asoció con el director de cine Spike Lee para la realización del video de su tema más reciente, Land of the Free, una canción de protesta contra el muro que el presidente Donald Trump quiere levantar en la frontera entre México y Estados Unidos. Al director de The The Right Cine Malcolm X, se le dio una completa libertad creativa para el trabajo con Land of the Free, que la banda oriunda de Las Vegas describe como un Lamento sincero inspirado por los hechos actuales y por las recientes tragedias nacionales en Estados Unidos. Lee grabó el video a fines de 2018 cerca de la frontera sur de Estados Unidos, captando escenas de familias migrantes mientras se dirigían a la Tierra de los Libres, indicaron los músicos. Muestra a personas de todas las edades haciendo el viaje y enfrentándose en ocasiones con fuerzas de seguridad. Spike Lee, que la semana pasada fue nominado en los premios británicos BAFTA por su película Black Clansman, había trabajado previamente con otros músicos, como su colaboración con Michael para el hit They Don't Care About Us. Trump quiere que el Congreso apruebe 5.700 millones de dólares para levantar un muro en la frontera sur, demanda que los demócratas rechazan. El flimpas ha llevado al cierre parcial del gobierno federal estadounidense más largo de su historia. Esta nota incluye información de El, un versal sigue leyendo, audio, todo ha terminado ya nueva canción de The Cranberry es fallece famosa BD, tras ser operada por Tumor Cerebral Video, le coquetea al Chef Benito en pleno Masterchef y recibe esta respuesta de Solange Masterchef. Chef Benito llora, eliminan a quien, debería ganar, por ridículo error. ¡Suscríbete al canal!